Vamos a comenzar ahora con las impactantes imágenes del polémico arresto de una enfermera en pleno hospital de Utah. Todo por negarse a entregarle la muestra de sangre de un sospechoso a la policía. Y es que ella, indignada, pide un mejor entrenamiento para los agentes del orden. Sufiela Chappell tiene más detalles, vamos a verlo. A gritos, esta enfermera pedía no ser arrestada mientras le decía que no había hecho nada malo al oficial de policía que segundos antes, en plena sala de emergencia, había decidido arrestarla. El incidente quedó captado en la cámara corporal de otro oficial que había llegado a este hospital en Salt Lake City, Utah. La enfermera Alex Wobbles había recibido a un paciente que llegó al hospital luego de haber estado involucrado en un accidente. Estos dos oficiales llegaron a la sala de emergencia tras haber perseguido al hombre que había provocado un choque en el que salió herido el conductor de este camión. El sargento Jeff Payne le solicitó a la enfermera una muestra de sangre del paciente. Ella se negó a realizarla, explicándole que era contra el reglamento del hospital hacerla sin tener una orden judicial, orden de arresto o que el paciente diera su autorización. Incluso le mostró un documento que explicaba el protocolo y en ese momento llamó a un supervisor en turno explicándole lo que estaba sucediendo. La persona al teléfono se escucha cuando le dicen alta voz a los oficiales, ustedes están cometiendo un gran error. En ese momento se escucha al sargento Payne decirle que ya no dijera más que estaba bajo arresto. Procede a llevársela a la enfermera fuera de la sala y a esposarla mientras ella pedía a gritos ayuda. Ella estuvo dentro de la patrulla por unos 20 minutos hasta que fue liberada en la escena. En un reportaje hecho por el diario Salt Lake City Tribune, el oficial que realizó el arresto dijo que necesitaba la muestra de sangre para hacerle una prueba y detectar si el implicado tenía sustancias ilícitas en el sistema y que la enfermera había interferido con la investigación. El único trabajo que tengo es una nurse es mantener a los pacientes seguros. Wobbles aseguró estar aún molesta por lo sucedido y dijo que su trabajo como enfermera es mantener la seguridad de sus pacientes, que una muestra de sangre es algo personal y es propiedad del paciente. El portavoz de policía dijo que fue alarmante ver el video y que se está realizando una investigación interna sobre lo sucedido el 26 de julio en el hospital. El oficial Payne continúa trabajando en la policía, pero fue removido de las labores del programa de pruebas de sangre. Bueno y no se levantaron cargos en contra de la enfermera y ella tampoco ha realizado ninguna demanda civil contra la policía, pero está solicitando que se entrenen mejor a los oficiales en casos como este. Impresionante. Podrían utilizar otra manera de hacerlo, vamos a estar pendientes en lo que sucede a este caso. Gracias Sophie. Cuatro días se quedaron con él. Si hubieran encontrado marihuana creo que lo hubieran sacado desde el primer día que la guagua lo investigaron porque a mí me devolvieron mis pertenencias el primer día.